abogado en Ocoa, Dios mío, un abogado resultó muerto de un disparo y otras dos personas incluyendo un agente policial resultaron heridas durante una acalorada discusión presuntamente porque el jurista le habría tirado un carro encima a una patrulla. Los hechos que perdió la vida el abogado Rey Castillo ocurrieron esta madrugada en la calle Prolongación Matías Martínez en Pueblo Arriba, próximo a donde residía y tenía su oficina Castillo. En el incidente resultó herido un integrante de la patrulla policial que fue referido al Hospital de la Policía Nacional en la capital y un civil, los nombres no fueron revelados. Según informó el comandante de la policía de esta plaza, el coronel José Antigua, quien calificó desafortunado y lamentó el suceso. El mismo ocurrió cuando el abogado le tiró el carro encima a una patrulla cuando pasó por el Parque Libertad con el volumen de la música alto. A esto seguido la patrulla, según Antigua, inició la persecución contra Rey Castillo, que en una acalorada discusión los agentes le habrían sacado una pistola provocando que uno de los policías le diera un cachazo en la cabeza, señores. Señores, lamentamos esta situación que todavía estén perdiéndose vidas así tan importante con acalorada discusión. Tenemos el video, pero antes de, soltamos, si hay niños que siempre lo ven en este programa, que en esta parte, por favor, los padres o los adultos que estén viendo la televisión, lo excluyan, porque vamos a mostrar el video donde está la acalorada discusión. Buenas tardes, Villalona. Hola, 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 saludos a todos, pues así es. Esto, exhortar a los adultos que tienen este programa, por favor, a los niños que saquen ahora mismo de las pantallas, ya que las imágenes son muy sensibles, muy fuertes, que pueden perturbar también la sensibilidad de cualquiera. Así que vamos a, bueno, vamos a, mientras tanto, entonces, Néstor, vamos, vamos, estamos listos ya con el video. Pero es lamentable que pasen este tipo de situaciones y que se pierdan vidas, ¿verdad? Un profesional, un abogado que quizá en un momento de, de perdió, quizá en, bebiendo, borracho, y se desesperó. Hay que tener cuenta con la bebida, porque si no lo puede beber. Usted tiene que respetarse. Y tiene que respetar la autoridad. José, pero yo tomo, me doy mi traguito, y yo puedo contento para bailar. Tírales flaco, ya flaco, están los, están ahí. No, vamos, conseguimos. Ahí me da para otra cosa. Tranquilo. ¿Para qué? No, tú sabes, para qué le da. No se puede. Camila, tú sabes para qué le da. Vamos a ver. Lamentable la situación ahí. Se salió de control, policía. También hay que saberse controlar también en situaciones. Porque mira ya, donde este policía ya tiene problemas por matar a ese señor. Quizá por darle un fuertazo, por asustarlo, ahí lo mató. Eso es lo que mencionaba siempre Ernesto anteriormente. Que tienen que saber controlar ese tipo de situaciones. Porque se nota que esa abogada estaba bajo bebidas alcohólicas. Entonces, venía con un volumen alto. La policía quería pararlo. Se le tiró arriba. Salió a discutir. Fue bajo la presión del alcohol que tenía. Y entonces, el policía más loco que él todavía. Y tomó esa acción sin pensar en lo que podía pasar. Claro. No supo manejarlo. Agárralo. Sí. Y se le fue el tiro. No se puede relajar con arma de fuego. Ni asustar. Agárra y meta presión, hombre. Lo suelta mañana. Ya camine, venga. La educación es una cosa importante. Y si usted quiere dar un cachazo, ¿para qué le dan los batecitos a los policías? Inmediatamente, ese hombre saca una pistola. Este está, el abogado estaba en mago, ¿verdad? Porque eso fue la discusión. Pida apoyo. Si usted no sabe manejarla. Ay, Dios mío. Eso lo hemos dicho aquí. Vamos a tener que mandarle un CD a la patrulla. Si usted no sabe manejar la situación, llame un superior, tire por las radios. Claro. Ah, no, es un hombre agro. Mánden 200. Mándenlo. Mándenlo, Lice. Los suelta, si están por ahí también, mándenlo. Claro. Mándenla a prensa también. Si usted no sabe manejar una situación como policía, como policía, usted debe llamar a un superior, llamar a mucha patrulla, que el individuo se, ¿cómo se dice? Se tranquilice. Se tranquilice. Entonces, fue a darle un cachazo y el tipo se quitó y cuando bajó, pa, le dio el tiro. Otra cosa también, los ciudadanos, no importa que usted sea miembro del Estado, no importa que usted sea policía nacional, no importa que usted sea de la EG. Si usted anda en bebida, tiene que respetar al prójimo. Usted tiene que respetar. No importa que usted sea abogado, que usted sea lo que sea. Ese señor le saca una pistola a un policía de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Se muere ahí mismo? Nada más de hacer movimiento. Ya sea así, ya está prendido. Así es. Sí, porque ya está prendido una vez. No entiendo, pero aquí se manda el policía atrás de él. Hasta que lo alcanza. Y cometen este tipo de errores. Hay un descontrol, hay un descontrol. Entonces, debemos como concientizar más a la policía y estos muchachos, que estos jóvenes que andan bregando con gente, deben educarse más, hablar con ustedes. Deben aprender a manejarse. Deben aprender a manejarse psicológicamente. No usar la violencia, porque el problema de la policía es que usa la violencia. La violencia de arma de fuego. La violencia de arma de fuerza. La violencia de arma de fuerza. Se cree superior, se cree con derecho. Obviamente tienen derecho, pero no derecho a matar a gente y a darle un golpe. Lo que tienen que hacer, hablé con Amable, ¿no? En una conversación previa, es que deberían neutralizarlo. O sea, con otra forma, no con un arma, sino neutralizarlo agarrando de los brazos, agarrándolo del brazo, qué sé yo. O sea, no haciendo lo que pasó en Estados Unidos, que provocó que saliera la gente a protestar, con el caso de George Floyd. Sí, pero eso fue un problema de la policía. O sea, que no se llegue a ese extremo, pero sí llegar a reducirlo, ¿verdad? A esas personas, porque si no, entonces pasa esto, lo que pasa esto, ¿qué pasó? Otra vez, pasaría otra vez con otra persona, en otra situación. Claro. En otro lugar del país. ¿Por qué? Porque la policía, hay oficiales de la policía que no saben manejarse, que no han recibido entrenamiento. ¿Y si lo recibieron, se les olvidó? Y aquí es obvio que la policía no sabe manejarse, porque ya han pasado varios casos. Mira el caso de los factores que venían, que los mataron, acribillaron, después de varias situaciones este mismo año. Entonces, es obvio que la policía no sabe manejarse aquí, no sabe hablar con la gente, educadamente. Quieren usar la fuerza policial. Entonces, hay que aplicar una reforma policial. Aquí ya se le ha dicho muchas veces a Luisito, ¿qué es lo que vamos a hacer con Luisito? Claro. No tiene potestá para decirle Luisito, el presidente. Claro, pero con una confianza. Con una confianza, que nunca usted no es amigo de él. ¿Por qué no? Yo soy yo, que soy amigo del presidente. Eh, qué primo. Ah, Dios. Yo he estado odiado ahí con él. No, no, lo que yo digo es, oye, lo que digo es, que usted, si ese señor se mandó con esa pistola, ya llámela para otra patrulla, que le dé seguimiento. Así que sí. No quiere usted privar y de que es más, de que es súper y más lepra. Mira cómo trabajó lo malo hay. Le iba a dar, se quitó y le dio el tiro. ¿Y ahora? Ese hombre muerto no viene a ver con familia, un hombre profesional. Que le van a dar seguimiento porque no es un loco. No es un loco. Ya esa policía ya. Está expreso, seguro metió gente presa para allá va a él también. Para allá va. Eso es lo que el policía no piensa. En cámara.net, detrás de cámara. En cámara.net, detrás de cámara. Un saludo a nuestro hermano allá. Chacal, siempre activo. Activo. Sí. Cuando él viene aquí yo como me asusto. Sí, porque él siempre viene como, ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá!